La cadena de comida rápida Papa John's ofrece a sus clientes las pizzas a base de colifloro. Esta masa se conoce como gluten friendly. Es importante indicar que no es libre de lactosa y su composición está elaborada por huevo, leche y queso mediante proveedores certificados. Usted la puede encontrar en los 52 restaurantes y en tamaño de 12 pulgadas en las especialidades de vegetariana, spanish alfredo, margarita, queso original, classic pepperoni y jamón y hongos.